Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Disculpenos porque justo estábamos en racha, pero una semanita más de vacaciones nos quitó el invicto de los últimos 3-4 episodios Pero ya estamos de regreso para grabar continuamente sobre lo que más nos gusta, los videojuegos y los esports Y para comenzar, tengo que presentar a mis grandes amigos, primero comienzo con Fernando Chiquillán, ¿qué tal Fer? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás Leito? ¿Qué tal amigos? Y pues una semanita que nos fuimos, pero bueno, todas de vacaciones Leito, así que hay que comprenderle Entonces ahí, no podías ahí arriarnos a todos para poder juntarnos Pero ya se tiene una semanita, ya que haya directo y continuo hasta fin de año Ah, está, derecho, derecho hasta fin de año Y nada, en verdad sí, se viene un programa cargado porque hay varias noticias, ahí hemos jugado bastante Así que vamos a ir a compartir con ustedes durante toda esta hora ¿Cómo estás Klox? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del programa del podcast Y hoy día tenemos muchas cosas de qué hablar y también muchas cosas de qué quejarnos O sea que será un buen episodio Así es, así es muchachos, tenemos bastante noticias Y una noticia que, bueno, que se suponía que iba a ser nuestro tema central Pero la verdad es que nos decepcionó y por eso no lo vamos a tener de tema central Ya lo vamos a estar conversando en la sección de noticias que viene a continuación Actualidad Gamer Como les venía diciendo muchachos En esta semana íbamos a tenerte tema central El Stratos Play de Playstation, el de octubre Que se anunció hace ya algunos días Y que el miércoles nos puso a muchos esperando En las redes oficiales de Playstation Y que lastimosamente por lo menos Ya vamos a estar conversándonos más adelante Pero a mi gusto no cumplió con las expectativas Creo que fue muy diferente al último que tuvimos Y como que nos bajoneó todo Pero ya vamos a llegar a ese punto Fer, coméntame qué noticias tienes para todos nosotros para esta semana A ver, bueno, empezando con la compañía del frente Con Nintendo Vamos a hacer unas declaraciones que ha hecho el popular Charles Martinet Que es el actor de voz que, valga la redundancia, le da voz a Mario Ya desde hace más de 20 años Y ha hecho unas declaraciones durante, ¿cómo se llama este evento? La Fan Expo Canadá En el cual se le pregunta Si va a querer continuar haciendo la voz de Mario ¿Por cuánto tiempo más? ¿Cuándo se jubila? Y él dice que por si por él fuera Él le haría la voz de Mario hasta que se muera Entonces, dando a entender Ese cariño que tiene hacia el personaje Sin embargo, sí dijo algo Que si algún día creo Lo que él dice Si algún día creo que no seré capaz de hacerlo Le diré, entiendo que busque otra persona Como que también dando a entender Que cuando ya no Le voy a buscar a Chris Pratt Sí, eso es lo que también Justo salió estas declaraciones Después de que se haya anunciado De que Charles Martinet No iba a ser Mario En la película de Mario Entonces Y que bueno Como ya lo comentamos Hace unos programas Que simplemente va a ser unos cameos Dentro de la película Así que bueno Que hay como anécdota En verdad Ha generado bastante cariño Entre la comunidad Nintendo Estas palabras de Charles Martinet Por el respeto que le tiene el personaje Así que Esa es una pequeña noticia Con la cual empezamos la sección Y después Esperanzadora Y triste a la vez Porque nos dice Que va a seguir hasta su último de sus días Pero también nos dice Que algún día va a llegar eso Y no Esperemos que no sea muy pronto Que se demore por favor Que siga dándole la voz Y también en la noticia Y mencionó que era muy fanático De Super Mario Sunshine Así que Dice que era bien malo Para ese juego Así que Pero le gustaba la idea El mensaje que daba Así que Siempre ha sido un fanático De su mismo personaje Imagínate tener un personaje Tan icónico En tus espaldas Debe ser Debe ser bacán ¿No? Porque todo el mundo Con que diga un par de palabras Ya lo va a reconocer Al instante Que chévere Que chévere Y que sigan los éxitos para él Así es Así es Muy bien Bueno ahora si Volvemos a Sony Ya con Playstation Que esta semana Anunció sus ventas Este Acumuladas De La Playstation 5 ¿No? Este Y Han Señalado pues que Ya en menos de un año Porque recordemos Que el 12 de noviembre Cumple Se cumple el primer año De la Playstation 5 Este A menos de un año Ya ha vendido 13.4 millones de unidades En todo el mundo Lo cual es Es una cifra bastante fuerte Porque Este Incluso mejora Lo hecho por Por Playstation 4 En la generación pasada ¿No? Así que En el mismo lapso de tiempo Así que Este Mira Pese a todos los problemas Que ha tenido de distribución Y Que incluso acá en Perú Lo sufrimos ¿No? Porque Este Muchos no tienen la consola Precisamente porque Hay Hay pocas Unidades Y las pocas que llegan Ya están a un precio Estratosférico Pero aún así Pese a todo Mira la cantidad De ventas que tiene El carrero del mundo Y la cual pues la Este Hace pensarle que Va a poder Este Igualar Las unidades O el récord Que hizo Playstation 4 En la generación pasada ¿No? Que recordemos Ya está por las 116 millones de unidades Vendidas alrededor del mundo ¿No? Y Y Y Y Bueno Ya como vamos a comprender Más adelante Este Aún la Playstation 4 Este Tiene para rato Porque muchos de los Estrenos próximos De De Playstation Están programados Para tanto Nueva Como pasada generación Así que Este Me parece muy interesante Esta Estas cifras Este Hablan bien Hablan bien De las ventas De Playstation 5 Lo cual me Una cosa que me Llamó mucho la atención Es que Playstation Que es uno de los juegos Que más vendidos Bueno El más vendido De Playstation Es God of War ¿No? El exclusivo Que ahora bueno Está anunciado para PC Que ha vendido 19,5 millones de unidades Alrededor del mundo Y lo que más me sorprendió Fue que el segundo puesto De los exclusivos Es Horizon Zero Dawn Que este Que está En 10 millones ¿No? Bueno No es el segundo Está entre los Entre los top ¿No? El segundo Si mal no recuerdo Spiderman No mal es Spiderman Con 13 millones ¿No? Así que están ahí Son los más vendidos De la consola ¿No? Pero ya llevan sus añitos ¿Ah? Si el tipo Tiene 3 Este No Si 2018 3 años Y 2017 4 años Y miren Siguen siendo De los más populares De los más vendidos Está bien ¿No? Claro Y bueno Más aún teniendo en cuenta De que Claro Como hay este Retrocompatibilidad Ya pues obviamente Pues también tiene sentido De comprártelo ¿No? Y ya llega con mejoras A la A la siguiente generación Así que Bienvenido sea Que sigan vendiendo Y que bueno Eso Se vea De ahí plasmado En mejores producciones ¿No? Porque al final El dinero Que se reinvierte ¿No? Así que Nada Para adelante Y siguiendo con Playstation Esta noticia Es fresquita De hoy día Que estamos hoy día Grabando Jueves 28 Así es Este Que Playstation Ha anunciado Los prestaditos De Playstation Plus De noviembre Que es un mes Ni fun ni fa Como dicen ¿No? O sea Está primero Knockout City Que es este Juego de Matagente De EA Que es simpático Está entretenido O sea En verdad Yo cuando lo probé En su momento Hay un análisis Ahí en las consolas O sea No es O sea Wow No es un imprescindible Pero Si lo juegas O sea Yo así Esos juegos Que dices Ya le voy a dar Un par de partidas Y te enganchas Y puedes Estar jugando Dos horas seguidas Si no te cuentan Así que Este Den una oportunidad Está tanto para Playstation 4 Como para Playstation 5 Así que aprovechenlo O sea Creo que el juego En su momento El problema que tuvo Era de que no tenía Mucha gente Entonces Ahora Llegando a Playstation Plus O sea Me imagino de que Si se va a revitalizar Y va a volver a haber Bastante público Así que aprovechenlo Este De ahí El otro es Kingdom Of Amalur Red Reconning Que sin veras Si no tengo Ninguna información De él Tengo entendido Que es un remaster De un juego Ya lanzado Hace un tiempo Este Y el otro Es Fear Class Trouble Es Un juego Que se anunció Precisamente Durante el State of Play Que vamos a ver Más adelante Que es Podría ser Como una especie De clon De Among Us Algo así Leito Creo que Más o menos Juego Among Us Si 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 Tiene bastante Todo este tema De investigación En realidad Es muy diferente Por lo menos En gráfico Porque Este En Among Us Es como Como le dicen A este tipo De juego Que lo miras Desde encima Isométrico Creo Algo así Pero en cambio Este título El First Class No es un título En primera persona Tal O tercera persona Creo Este Como tal Y bueno Igual es un crucero espacial O que sorpresa O no Es muy original Pero que Presenta Que presenta Su jugabilidad También similar En el que Tienes que investigar A los otros Porque están Conspirando Contra ti O están Conspirando En contra De la nave Así que Tienes que Darte vueltas Por toda Por toda la unidad Tienes que ver Que están haciendo Quien es el sospechoso Y así Es una fórmula Muy similar Pero que Con la gran comunidad Que tiene Playstation Si es que Deciden Descargarlo Y aprovechar Esta oportunidad Creo que puede ser Interesante Pero No es original Pero Quien sabe Quizás Pueden llevar Tu jugabilidad Mucho más allá Y mejorarlo Si Eso es lo que También pienso Vamos a ver Vamos a probarlo El próximo martes Ya se llegan Bueno Ya están disponibles Para quienes tienen La membresía Para que lo puedan Descargar Cualmente Y bueno Ya saben Que va a ser suyo Mientras tengan La membresía activa Así que Por eso son Prestaditos Así que Esto es Minus noticias ¿Qué tiene Son a nosotros En esta semana? Bueno En noticias Justamente Las noticias buenas Se dieron hace unos días Increíblemente Todo se ha puesto Bien picoso Porque Primero Les había contado La vez anterior De que estaba jugando Nickelodeon O Salve Bro Y dije que Es un juego decente Pues no No te da mucho Pero lo que te da Es bastante bueno Y como es un juego Indy Todavía está resolviendo Muchos de sus problemas En especial Algunos cuantos Que otros problemas Con online Y Justamente Hoy día Bueno No hoy día Ayer Espérate Ayer Ya ni siquiera sé Cuanto tiempo pasado Pero Si creo que fue el miércoles Si fue el miércoles Exactamente Creo que fue Uno de esos días Muy cercanos Donde se Soltó Ni siquiera fue eso Eso antes Eso fue antes De que se mostrara la imagen Porque antes Unos días antes También estaba Rumoreando ese rumor Muy bien Entonces El rumor era De que Warner Brothers Va a tener Su propia versión De su propio Clon de Smash Y va a usar Personajes de franquicias De De todo lo que tenga Acceso Warner Brothers Pues no Como que esa es la idea Y yo Yo vi este rumor Hace unos días Antes de que saliera El anuncio Bueno La filtración Y dije Ya que bonito Pues no Como que está por ahí Lo pongo ahí Mi lista de Vamos a ver Y justamente El día que siguió Se filtró Una imagen Con lo que sería El primer roster Del juego Y Se vi un poquito más De El estilo de arte Que Es bonito Pero El estilo de arte No siempre es lo mismo A lo que sería El El Render en 13 Pero En cuanto al elenco Parece que tenemos A Personajes de Destiny Universe De Adventure Time De lo que tiene que ver A superes como Batman Superman Wonder Woman Harley Quinn Gandalf increíblemente Rick and Morty Tommy Jerry Bugs Bunny Y supuestamente Un personaje Que sería El personaje original De la serie Para que Ya sea Su voz Es de un hostil Es interesante Ese proyecto Por lo menos Ya con lo visto Lo de Nickelodeon Creo que ya está Haciéndose su 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 mercadito Y lo mejor es que Bueno depende de Cómo lo van a monetizar Pues no Si fuese gratis Golazo Bueno supuestamente Lo que están diciendo Es de que También el otro rumor Es de que va a ser Un juego free to play Pero también Siempre Hay los Mira el problema Que salió últimamente Es que también Por ejemplo Injustice Injustice 2 Y Mortal Kombat 11 Son juegos que están Llenos de grindeo Están llenos de grindeo Y pucha Esto es lo que ha salido De Warner Imagínate cómo será Un juego que ya Específicamente Está diseñado Para Para Estar Toda plata Pero antes de eso También justamente Estaba viendo la reacción De muchas personas A través de De comentarios En Twitter Acerca de esto Y Es bien Es bien Es bien Bien así Porque pucha Todo lo que había De gente Ahora gritando De que Nick Brol Está muerto Y ahora todos Se van a mover Al juego De De Warner Lo cual Me da vergüenza Ajena Honestamente Porque Esa gente Es la que solamente Sigan las Sigan las Las modas Y Probablemente Nunca sean felices En toda su vida Pero Aparte de eso Lo que Mi opinión personal Acerca de esto Es Primero Antes de nada Me gustaría saber Quien Quien es el equipo Que está detrás De esto Porque Porque mira Ya han habido Clones de Smash Antes Y eso es antes De The PlayStation All Stars Siempre Han habido Ahí había Un Smash De Cartoon Network Que salió Y obviamente Fue bajo Presupuesto Ya hay Un Smash De Torto Ninjas También En los tiempos De Brawl Había un montón De clones De Smash Que se hicieron Y Lo copiaban Y solamente Lo ponían así El gameplay Era cualquier cosa Yo recuerdo El Smash De Yonimusha Imagínense Hasta Yonimusha Tenía un Smash En esos tiempos Todavía Smash Y nadie le importaba Porque de todas formas De todas formas Como que Al final Solamente Seguían Con Smash Y ahora que Smash Ha terminado Supuestamente Ha terminado Así en En comillas La gente La gente Está tratando De saltar Al próximo Al próxima Moda Porque supuestamente Así es El negocio De influencers Pues no Se pasas De moda Moda Y nunca Te quedas Con tu Pero Aparte De eso Estoy diciendo De que En realidad Primero Pregunten Quien lo va a hacer Porque es fácil Les puede salir Otro Mal Otro Mal Juego Otro Juego Celulares Otro Juego Es que Nadie Le va a gustar O sea Que antes De que Se estén Emocionando Por algo Como que Warner Brothers Va a poner la plata No va a haber Una plataforma De juego De pelea Free to play Y bueno Y quien dice Que el online Va a ser bueno Yo ya Después de tantos Juegos de pelea Que han salido Con mal online Yo ahorita Estoy en una posición De que Si no tiene Rollback No existe Para mi Así Absolutamente Ningún interés Posible Y le pasó A Sancho Sancho salió No tenía mal online Todos olvidados Todos olvidados Salió el Cofft 14 Salió Cofft 14 Mal online Todo olvidado Y ese ha sido El ejemplo Que ha salido Muchas veces Con todos estos juegos De este género Y quizás Nick Brol No sea la gran cosa Pero es mucho más Funcional que Smash Te puedo decir eso Pero aparte de eso Primero Como dije Pues esperen Esperemos a ver Quien es que lo hacen Porque tiene que ser Un equipo Que haya Que tenga al menos Un tipo De referencia En un trabajo Porque los que crearon Nick Brol Ya tenían su propio Smash Que llamaba Slam City Tenía unas cuantas ideas Muy buenas Y por eso Dije Por eso cuando escuché De que Nick Brol Estaba por ahí Y estaba prometiendo Wave Dash Y Rollback Desde el comienzo Y dije ya Está bien Este equipo Puede tener sus cosas malas Pero Definitivamente Parece que es el equipo Apropiado para este tipo De proyecto Y ahora Tengo que esperar A que salga El que sea Que esté manejando Este Warner Bros. Multiversus Porque supuestamente Este es el nombre Es el nombre clave Del proyecto Estoy esperando A que digan A que me muestran De que Es un equipo Que tiene O trabajo O algún tipo De trabajo Previo En juegos de pelea O otro tipo De plataformeros Porque hay unos cuantos Plataformeros Que también Intentaron hacer eso Creo que uno Que se me ocurre Era algo de Era algo de Legends Que no recuerdo muy bien Pero también está También está El Hay unos cuantos Suspiritos Por ahí De clones De Smash Independientes Que se lograron Pero no estaban muy No llegaron mucho todavía Ah Sí Finalmente Últimas Últimas opiniones Obviamente esperen A ver quién lo hizo Porque Porque si no está apropiado Y va a soltar Cualquier otro juego Literalmente Este es Tiempo perdido Y vamos a regresar La gente que sigue Las modas Va a tener que regresar A Nick Brawl Con el robo Entre las patas Otra vez Pero también recuerda Que muchos De las personas Que juegan También lo juegan En local Así que Yo creo que Es que Ya no hay local En COVID Yo creo que Depende de Tal cosa Ya no existe En pandemia De la lista De personajes Que saque Para ver Cuánto éxito Pueda tener Yo creo que Si saca Un buen listado De personajes Aún más Teniendo ahí Bastantes IPs Propias Con la gente Warner Que puedan explotar Ahí Yo creo que Podríamos hacer Un título Y que saquen Su online Decente Tampoco que sea El mejor Yo creo que Podrían tener Una base Por lo menos Para intentar Ganar Este mercado Porque Desde el propio De hecho De que salga Free to play Le va a ganar Algo De jugadores A los que pudieron O intentaron Jugar en League Ball Pero que no tuvieron El dinero Así que por ahí Podrían entrar Bueno Primero Primero cualquier cosa Online siempre Porque si no Yo lo considero Muerto en el agua Como se dice Como dicen Algunos Y de ahí Justamente Tenemos Otra noticia Que no me esperaba Que Bueno En cuanto a streamers En Estados Unidos Hay esta Streamer Que es bien conocida Que son las streamers Más grandes De femeninas De streamers En todo en general Que se llama Pokimane Es una streamer Grande Juega videojuegos Pero justamente Acaba de abrir Un Acaba de abrir Con otros Otros Partners Acaba de abrir Su propio Negocio De De Relaciones públicas De De marketing Para streamers Es obviamente Una firma Para que pueda Manejar nombres Y así Darles De los Los buenos Tratos Y manejar Así Las marcas Pero lo más Interesante De todo esto Es que parte De sus partners Que se han unido A la nueva empresa Son parte Del equipo Que manejó La integración De Sonic Con la Evo O sea De que ahora El meme Es que básicamente Pokimane Esta streamer Pokimane Básicamente Es parte dueña Del Evo En este momento Se han convertido En la dios y señora De la comunidad De juegos de pelea Hasta donde sabemos Porque el Evo Es el torneo Más grande Hasta ahora Que ha habido En cuanto a branding De este género Y ha sido interesante Ver mucho Los comentarios De estas personas Porque yo lo veo Como si nada Yo lo veo Como que no tiene Ningún Tipo de Impacto En lo que ya existe Como que eso Es solamente Ha sido una adquisición A través de Unos cuantos De unas cuantas Empresas Que ya tenían Las Las Los derechos De tal De Leo Pues no solamente Es algo que se encontró Por ahí Es una curiosidad Pero Pokimane Obviamente Ha aprovechado El buen Para obviamente Titar el mejor Mensaje de todos Que es Hashtag Free Marvel 2 Para que si haya Por fin una nueva Versión de Marvel Pero aparte De eso Solamente una Es algo que No creo que haya Mucho impacto En cuanto a Al género Todavía Porque No veo como que No veo como que Pokimane Es una persona Que esté activamente Diciendo Oh si Me voy a entrar Al Leo Y voy a sacarlo Todo Porque No creo que sea así Solamente creo que Es una coincidencia Y No creo que Cambie Lo que ya es Probablemente Mejore Es decir Quien sabe Pero No veo que Que le ponga Tanta mano A eso Sino solamente Será una cosita De un detalle Por ahí Y eso que Para el Evo También Estamos en Sin Evo Hasta ahora Pues no Más allá de las Clasificatorias Que tuvimos Ahora no va a haber Este Evo Este 2021 Esperar un añito Más Quizás por ahí Puedes sacar El mercado Que sigue A Pokimane Es muy diferente Al que sigue Este La Evo Así que Quizás gana por ahí Un poco más De seguidores Porque no son pocos Los que siguen A este streamer Es una de las Más populares En Twitch Es una de las Más populares En Estados Unidos Así que Tu legión de seguidores Debe tener Y puede llegar Y beneficiar A todo este Mercado De los Esports De lucha De juegos De lucha En el mundo Chévere Clos por tus notitas Yo quiero pasar Diciendo a la gente Que tiene Su suscripción De Amazon Prime Que puede ir Desde el 2 de noviembre A reclamar Títulos muy importantes Y muy 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 buenos Como son Control Ultimate Edition La edición De El juego De Remedy Con todos los DLCs Que creo que son Dos o tres Yo jugo a la versión Original Es muy bueno El juego Y creo que con los DLCs Se va a expandir Mucho más Su historia Que ya posee Rise of the Tomb Raider También que Estamos en El mes de aniversario De Tomb Raider 25 años De Lara Croft Y que Están celebrando Regalando juegos A todos los usuarios ¿Qué más tenemos? Tenemos Ground Age Inquisition ¿Cómo se pronunciaba? Inquisition 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 La 1 No es muda Lamentarán Este pobre inglés Que poseo Pero ahí está Un nuevo juego De Dragon Age Para Computadoras Lo único que tienen que hacer Es entrar a Prank Gaming Loggearse con su Cuenta de Amazon Prime Con el que ven Las series Con las películas Y les va a salir La opción Para descargar No Les va a salir Para activar Y les van a dar Un código Estos códigos Se activan En diferentes Launchers Hay algunos juegos Que se activan En GOG Hay otros que se activan En Steam Hay otros que se activan En Epic Games Así que Ya dependerá del título Y del launcher Que acepte Para que puedan reclamar Estos juegos Hasta el 1 de noviembre Hoy estamos 28 Así que les quedan Unos 3 días Para reclamarlos Está Star Wars Squadrons Y está Alien Isolation Y Ghostrunner Así que Son títulos Muy muy Atrayentes También ya se ha regalado Battlefield V Battlefield 1 Así que Para los que no sabían Si tienen su suscripción De Amazon Prime Pueden reclamar Juegos mensualmente Y ya Lo mejor Porque yo Como juego League of Legends Y todos los que juegan League of Legends También van a poder Reclamar Una cápsula De premios Que incluye RP Que son las monedas Digitales Que se pagan Con dinero real Del título Y te van a regalar Un skin De legado También que cuestan Como 20 dólares Creo cada uno Así que Todo es al azar Eso sí Pero Que te regalen Un skin Es muy bacán Así que pueden Aprovecharlo En esta plataforma Ya saben Escuchaste Per Escuchaste Nuestros títulos Entregados Desde el 2 de noviembre Y van a durar Hasta el 6 de diciembre Así que Vayan Vayan Por tus Títulos gratuitos De PC Son como Es así como el PC Plus Mensualmente Pero tú puedes Activarlo Y lo tienes Para siempre En tus En tus tiendas Está bacán Está bacán En verdad me sorprende Porque Yo tengo La membresía De Amazon Prime Video Y no sabía Que tenía este beneficio Me he perdido Cuántos meses Bueno aunque yo No juego en PC Pero igual Pues se lo puedo Pasar a alguien Para que los guardes Tú mismo Porque quién sabe Tú sabes Que lo malo De muchas de las Plataformas Que tenemos Ahora es que Se renuevan Pero la Play 5 La Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series 6 En cambio la PC Sigue siendo PC Así que Lo tienes en tu bibliotequita Nomás ahí Y ya Acá 10 años Cuando siga siendo PC 1 Y no haya PC 2 Puedes activarlo Puedes descargarlo Quién sabe Así que te puede servir En los futuros Ese es uno ¿Qué nos podemos comentar? Ah es que justo Este jueves Y jueves 28 de octubre Salió a la venta Age of Empires 4 La verdad Y es uno de los títulos Que más he estado esperando Dentro de todo Estos Dentro de todo el año Porque soy muy fanático De la saga Age of Empires Así que voy a jugar Con muchas ansias Age of Empires 4 Que lo puedes conseguir A un solo dólar Si es que tienes Si es que eres usuario nuevo Del Xbox Game Pass Seguí los pasos Ya hice todo Pude suscribirme Correctamente Y tengo 3 meses De Game Pass A un solo dólar Así que jugarlo Y por un solo dólar A 5 o 3 soles No estaba Creo que todo Me salió 5 soles Así que Es una gran noticia Lo puedo jugar en PC Y además de los 100 títulos Que tiene Este método De suscripción Aparte de A Play Tiene muchos Muchos beneficios Que pueden conseguirlos A través de su computadora Ahora ¿Qué tiene Age of Empires 4 De especial? Que es una Revisión gráfica De La saga Hasta el momento Es un Un nuevo Un nuevo Vistazo Pero también trae Cinemáticas Filmadas Para cada Modo de campaña Trae una jugabilidad Que ha cambiado De a pocos No ha cambiado Drásticamente Por ejemplo Hay algunos personajes Que De la campaña Que les da Un buffo Un beneficio A los demás Combatientes Ahora por ejemplo A los que hayan jugado De Age of Empires Ustedes recordarán Que necesitaban Tener una cierta Cantidad de recursos Para pasar de edad Por ejemplo De edad Feudal A edad de castillos Etcétera O a la edad imperial Pero ahora Lo que necesitan Para pasar De etapa Es Tener Un edificio En específico Que marque Su progreso Como civilización Hablando de civilizaciones Solamente hay ocho Eso si es un punto En contra Son muy pocos Para ser de lanzamiento Pero cada uno Se siente diferente Cada uno Tiene su propio Por ejemplo Los mongoles Pueden mover Todos sus Todos sus Sus edificios Sus campañas Y moverse Y moverse En el mapa Si como ellos Eran nómadas No se establecía En un tiempo En un cierto lugar Pero era pasajero Igualmente lo vas a poder Hacer en el juego Vas a poder Moverte por todo el mapa Y ubicar tus Edificios Y toda tu Sociedad Y así que Ya he estado probándolo Un poquito Quizás más adelante Les cuento también Algunos requisitos En la sección De lo que hemos jugado Este fin de semana Pero creo que En mi primer vistazo Está bien Así que Ya quizás Para el próximo podcast Tengo una reseña Mucho más completa De este título Y para ir Antes de pasar A este mini tema Central que tenemos Quiero comentarles También que Los fanáticos De Blizzard Deben estar En su peor momento Ahorita Creo que nadie Puede decir Orgullosamente Soy fanático De Blizzard Porque la compañía Está En el fondo Y para Como prueba De estos males Es que Blizzard Ha cancelado La BlizzCon 2022 virtual Que se iba a realizar En febrero Que era una fecha Como ya saben Anual En la que La compañía Presenta Todas las novedades De sus nuevos Videojuegos Que están Desarrollando Y ahora ¿Cuál es el problema? De que Parece que no tienen Avanzado mucho Porque Primero cancelarlo Y en medio De todas las polémicas Que están teniendo Sus altos mandos Con polémicas De abuso sexual Polémicas De una cultura Tóxica Increíble Que Era demasiado Sexista Machista Fueron acusaciones Muy muy graves Que han Traído En declive A la empresa Que por ahora Está en investigaciones Bajo el gobierno De Estados Unidos Imagínense Que a tal gravedad Que es para que La propia Casa Blanca Te esté Investigando Así que Vamos a ver Ojalá puedan mejorarse Todas estas condiciones Para que Blizzard Vuelva a ser El hogar De esos proyectos Tan buenos Como nos entregó World of Warcraft Los propios Warcraft Starcraft Títulos tan importantes En la historia De los videojuegos Que sería Una lástima Que todo termine así Empañado Por todas esas polémicas Que están Saliendo a la luz En los últimos meses Así que Esperaremos Nos han dicho De que quizás Hay anuncios De manera virtual Quizás con un video De presentación Algunos tweets Como ya se está haciendo En pandemia Pero Pero Se opaca Los grandes títulos Que posee La compañía Pues no Y vamos a ver Cuando nos dan Más novedades De Overwatch 2 Que se supone Iban a mostrar este año Pero que se sigue retrasando Y se sigue retrasando Se están saliendo cabezas Del proyecto Y así que Está Está En su etapa Más crítica En la historia Así que vamos a ver Cómo Lo superan Y ya Llegando A lo que le mencionaba Al inicio del bloque Stratos Play El 27 de octubre El miércoles Por la tarde Sony nos presentó Un mini Un mini evento De presentación De juegos En el que muchos Esperábamos Alguna bomba Algún lanzamiento fuerte Como fue En el Stratos Play De septiembre Me parece En el que anunciaron Grandes Por lo menos Lo hicieron De manera muy Vistosa Su transmisión Y ahora no mucho Muchachos ¿Ustedes qué les pareció? Y si tienen algún título Que resalten De esta presentación Que duró Unos 20 a 30 minutos Como máximo Bueno Particularmente Yo no la vi O sea En verdad Me había olvidado De la hora Que era las 4 de la tarde Y yo justo salía A entrenar A correr Y este Y ya solamente Vi el resumen Que hicieron en ProGamer Con los videos Y en verdad No había mucho lanzamiento O sea Creo que ustedes Describieron perfectamente O sea No hubo un bombazo No, no O sea Creo que A diferencia del anterior State of Play En el cual Pues nos lanzaron Todo así Lo ultimito Que va a salir Para Play 5 De hecho En el anterior State of Play Como que marcaron Una diferencia Muy radical Entre lo que Va a ser Next Gen Y ya pues Lo que va a salir En ambas consolas Entonces como que Nos dijeron O sea Ya anda a comprar Tu Play 5 Porque Wolverine Spider-Man 2 Este juego Que se parece a Bayonetta Que no me acuerdo Su nombre O sea Solo son Next Gen Y esto es Next Gen Como mostrándote Pero En este Como que regresaron A mostrarte Los juegos Que son Para ambas consolas Este Y como que No eran muy Muy este Muy fuertes ¿No? Así que este Me quedé con esa Con esa sensación De que De que bueno No era lo que Lo que hubiera Este Lo que hubiera esperado ¿No? O sea Este Comparando al anterior ¿No? Sinceramente En ese aspecto Si creo que Que Podría decirse Que no Es que tampoco puedo O sea Es algo muy curioso O sea Yo tampoco puedo decir Que me siento decepcionado Porque sinceramente No esperaba mucho Del evento en sí Precisamente Porque ya había Creo que Presentado la carnecita En el anterior Entonces como que Este era Ya no No tenía la barra O sea Como que La expectativa De que iba a ser Algo más grande De lo anterior Por eso creo que No me No me sentí Decepcionado Pero si entiendo Quienes Quienes critican Y dicen Pues de que Que el evento No pasó nada ¿No? Así que no No Este Comprendo Esas reacciones ¿No? Y bueno Entre los Entre los Este El lanzamiento Que más me llamó La atención No es uno que Como te puedo decir Una novedad Si no se llama Dead Store Que es un juego De De Devolver Digital Que Me llamó muchísimo La atención Cuando se lanzó Que Este Fue exclusivo De Xbox Y de PC Hace que Unos Dos Tres meses Creo que se estrenó Este Y quería probarlo Así que Este Afortunadamente Va a llegar Para Para Playstation 4 Y Playstation 5 Ahora el 23 de noviembre Así que Este Es uno de mis Los juegos Que más espero Digamos Los que más me Los anuncios Que más me han gustado Porque Este Es un juego Que en verdad Le tengo mucha Muchas expectativas Y al leer las críticas En su momento Cuando salieron O sea Es un juego Que tengan Tomenle mucha atención ¿No? Así que Dead Store Se llama Así que Este Ese es creo Que el que me dio La atención Así que Este No sé Si ustedes Que opinan ¿Viste ¿Viste el evento Club o no has visto El evento? No he visto nada Porque ni siquiera Me acordaba que había Porque también ¿Qué puedo esperar De un De un De un Streaming de play ¿No? Honestamente Siento que ya Ni siquiera Deberían hacerlo Solamente cae mal Porque cada vez Que anuncian Uno Solamente Es que Una Una Historia Un historial De malas De malos De malos Eventos Y dije Pucha ¿Para qué voy a verlo? Pues no Es literalmente Dijo ¿Por qué lo verías? Si hasta ahora Todo siempre Me ha decepcionado ¿Cuál es la clave? Porque este Fue un Stratos play En cambio En el de septiembre Fue un showcase Así que Cuando nos digan Es un Playstation showcase Ahí nos emocionamos Y cuando nos digan Es un Playstation Stratos play Ahí Lo miramos Y es que Estamos libres Nada más Ahí está la clave De los eventos De Playstation Y pues sí Creo que eso Ha sido Mejor Meterle Pocas expectativas A estos títulos Para poder Sorprendernos Creo que uno de los títulos Más comentados Tras el video O tras la presentación Fue Star Ocean De The Beam Force Que es el título Que está desarrollando Three Days Para Playstation 4 Y Playstation 5 Para este 2022 Es uno de los que más Llamó la atención Por ahí Ya hablábamos En los prestaditos De noviembre Va a llegar este tipo Among Us Que es a third class robot También para Playstation 4 También para Playstation 5 Por ahí Nos mostraron Al último Como plato fuerte Little Devil Inside Que es un título Que ya Presentó Todo su gameplay Estuvo Como 5 minutos 8 minutos Creo En En la parte final Del evento Así como para que vean Que era El plato más Fuertecito De esta noche Pero yo me quedo Con We are OFK Que es un juego De 5 episodios Sobre una Manda musical En la que cada episodio Equivale a un Proceso de creación De una de sus canciones Yo como Aficionado Aficionado a la música Creo que me parece Muy muy interesante Este tipo de Proyectos Y además Que es un indie Que siempre Siempre Sacan por ahí Bastantes Este Se llevan Las miradas Y que sorprenden Al final A mi me gusta Mucho este tipo De juegos indies La verdad Es que yo esperaba Como decía Mis compañeras Ahí en Progamer A Fer También que estábamos En el chat Le decía Espero que salga algo Del juego del gato Que es Stray Creo que se llama Y nada Nada No hubo nada Y la verdad Que ese es uno De los títulos De los que no son Triple A O no son tan Tan así Fuertes Como O prioritarios Para la compañía Que los que más espero Porque es manejar un gato En una En un mundo Cyberpunk Así que Un futuro distópico Si un futuro distópico Imagínate Ya siendo un gato Ya tú generas Eh Ya caos En las casas Imagínate Ser un gato En un futuro distópico O sea Súper súper interesante Vamos a ver Cuando nos lo muestran También Supongo que para finales de año Ya vamos a tener Un poquito más de mirada Y llegando también A un 2022 Que es Del retraso Que hubo en el 2020 2021 Los juegos que estaban Para el 2022 Si son fuertes Así que si son De inicio De generación Aunque God of War Ragnarok Aunque Horizon Forbidden West No sean Solamente para La Play 5 Sino también Para la Playstation 4 Son títulos Que van a marcar Un antes Y un después Creo yo Ya Para dar inicio Con todo A este Esta nueva etapa En los videojuegos Y así gente Pasamos Terminamos Terminamos esta sección De noticias Siempre interesantes Que salen A lo largo De estos días Para conversar De lo que hemos jugado En estos últimos días Lo que jugamos Esta semana ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado haciendo En estos últimos días? ¿En PC? ¿En tus consolas? ¿Qué has estado haciendo? Cuéntame Bueno El deito Déjame decirte De que Un hombre Solamente Tiene tanto Poder Para poder Para poder Soportar La influencia De Los malos Caminos ¿No? Un ser humano Solamente Tiene tanto Para poder Dar O sea De que Este fin De semana Anterior Compré A Jill En Fortnite No No Pude Conmigo ¿Eres un jugador Habitual En Fortnite? ¿O llegaste A Fortnite? Yo he tocado Como dos horas En mi vida Y nunca más Lo quise volver A tocar Y lo has comprado Y lo has Vuelto a entrar Precisamente Para comprar El skin Hasta ahora Solamente Compré El skin Voy a jugar Fierce ¿Todavía Ni lo juegas? Ni siquiera Lo he jugado Solamente He comprado El skin De A Chris Y a Jill En Fortnite Me agarraron Eventualmente Alguien Tenía que agarrarme Y lo hicieron Con Con Resilio Dime Las impresiones Del Del personaje Como tal En Fortnite ¿Cómo te sientes Al respecto Viéndolo ahí? Bueno No se ve Chris no parece Alguien que Ha pasado Como un Como un Divorcio Como Como Gae Es Es bueno Eh Quiero decir Que Todo Todo está bien El modelo De Jill Está bien Su Model Su Segundo disfraz De Resident Evil No está mejor Chris No es una gran cosa Pero aún así No está mal Le pusieron su skin De Resident Evil 5 Comprendiendo que 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 Es Ese juego Bueno Ese juego Es Literalmente Ah Pero No pues ¿Por qué me agarró Resident Evil? Porque Honestamente Resident Evil Tiene más sentido Que Ver a Ryu Con una pistola O al O al Xenomorph O al O al Predator Con un Con un Arma Ahí corriendo Así como Si nada Y eso es lo que Dije Ah pues Ni modo Pues Porque también Justamente Salió Hace dos semanas Después Antes de eso Salió El El De Lora En En Rockanick Y dije Pucha Me lo compro Y Cuando dudé Ya se había ido O sea Dije Ah Este no me lo pierdan Ya lo compré Ya pues Si me da Si es una excusa Para jugar Forne De vez en cuando Ya lo jugaré Porque no está mal Vas a comprar Más Personajes Si es que son De tu agrado Por ejemplo A ti que te juegas Los juegos Te gustan los juegos De pelea Pero ya te dije Exactamente No compré Ryu Porque no tiene Ryu Ryu no tiene sentido Tener un arma Hay que ser un personaje Que ya use un arma Para que Para que tenga sentido Para que tenga sentido Y eso es aparte Que si me gusta Esa es una parte Pero de ahí Te vas a enfrentar A Rick and Morty Te vas a enfrentar A los de Walking Dead Ahí perdió Todo el sentido Del mundo Bueno Será lo que será A Neymar A Neymar A Neymar Vas a construir Tu casita Eso va a estar interesante Ojalá que Este fin de semana Le metas al Fortnite A jugar Y para el próximo podcast Impresiones Mi primera vez En Fortnite Jugando Con el skin De Resident Evil Y ya está Ese es titular Titular de hecho Cloja Tienes que hacerlo Así es Aparte de eso Estaba experimentando Con emuladores Estaba tratando De probar El Remote Play Porque el Remote Play Me ha dado Mejores Mejores resultados Que el Parsec En estos últimos Últimos meses Y dije Ya está Entonces Hay RetroArk Oficialmente En Steam Eso significa Que RetroArk Ahora puede usar Remote Play O sea que se puede jugar Pero justamente Traté de De ponerle Mayor funcionalidad Porque RetroArk En Steam Solamente Oficialmente Solamente Tiene Emuladores Desde Desde Los Viejitos Hasta Máximo 3D O primer 3D O sea 64 Y Play 1 Y hasta ahí llega No hay Dreamcast Bueno Creo que sí hay Dreamcast Pero No hay Play 2 No hay Gamecube O sea que dije Ya pues está bien ¿Cómo arreglo esto? Pues no ¿Qué tal si quiero jugar? Quiero si quiero hacer Un Gameplay De De Mario Kart De De Gamecube Double Dash O Quiero jugar Dock of Un Kingdom En Wii Entonces Puedes investigar Traté De ver Cómo podía hacerlo Una opción Era poner Un cord De Agarrar el cord De RetroArch Versión Versión Windows O sea ejecutable Que te bajas De la página Y de ahí Copiarte los archivos Y ponerlos En la versión Steam Y no estaba funcionando Pues no sabía Por qué no funcionaba Y lo que hice fue ya Entonces ¿Cuál es otra opción? Otra opción Puedo poner un Podría poner Un programa Así como que Un programa Fuera de Steam En mi lista de Steam Y así que Tenga acceso A Remote Play Y la respuesta es sí Y también no Sí No de que No que no puedes Poder Cualquier programa Pero así es de que Puedes Lo que puedes hacer Es puedes Engañar a Steam Para hacer que Parezca Que el Juego Que está corriendo No es el que No sé El que hayas puesto O sea Que puedes hacer Es me puedo Bajar un juego Un juego Que tenga Remote Play Cualquiera No importa Cualquier sea Y lo que hago Es borro Todos los archivos Del juego original En la carpeta de Steam Y le meto Mis archivos De mi juego Que quiero que corra Y solamente Le cambio el nombre A Alexei Y claramente Funcionó Funcionó Bastante Funcionó Solamente Tengo unos cuantos Problemas Que no reconocía Muy bien Los controles Así que dije Ah Si está bien Y o sea Que me puse A pelearme más Con el retroar De Steam Para ver Que Funcionara Y lo logré Que funcione Con el Gamecube A lo que funcione Con algunos Otros juegos Que también tenía Errores Como Tarzano Juegos de sus Capcom Y Corre también Igual de bien Que en cualquier Otra plataforma Y ya tengo Pues ya tengo Para jugar Con Gamecube Tengo para jugar Con juegos de Wii Ya tengo para jugar Con juegos de Play 2 Todo a través De Remote Play A través de Steam O sea De que ya Cada vez la lista De juegos Que necesito Para jugar Para que se quede Más chiquita Y es interesante Es interesante Aprender Cómo jugar O sea Esta cosa Porque Jugar con emuladores Está bien Está bien De que Quizás sea piratería Pero Pucha Le diera más cariño Que Que los Que el Que el precio De 50 Que te ha puesto Nintendo Para que Veas crashear Tu 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 64 No Fer ¿Qué estás escuchando? Fer Está que En contra De lo que Me reservo Mi opinión Eso dices Pero vas a poder Jugar Mario Party 1 2 3 4 5 6 Todo Con tus Amigos Por Steam Solamente necesitas Tu control Y ya está No más No necesitas Más Debate Exactamente Sobre esto Con puntos Ya establecidos Ahora Si Qué tan Qué tan Malo Y qué tan Bueno Puede ser Usar Estos emuladores Pero justo Ayer Estábamos jugando Con Cloth Intentamos Jugar Primero Intentamos Jugar En un Mario Kart ¿Cuál era? El Double Dash Double Dash Pero No funcionaba Mi control No funcionaba Mi mando Y no aceptaba El teclado Así que lo que hicimos Fue jugar Nickelodeon All 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 ¿Cómo es? All 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 Sí, porque están muy Muy powers, están muy OP Pero sí, Kloch Me dio una zamaquía con todos los personajes Que jugó con Kak 2 Jugó con... ¿Qué más jugaste? Yo jugué con Helga Jugué con Patricio, jugué con Boba Esponja Ahora, algo de lo que sí no me gustó Del juego es que no tiene Es una gran oportunidad perdida El no tener un doblaje en español ¿No, Kloch? Ni siquiera tiene voces Pero los nombres no están Cuando lo pones en español los nombres no salen Como los conocemos acá Hay algunos que tengan nombre diferente En inglés y en español No, pues salen en español Pero no sale Boba Esponja Boba Esponja, Pantarones Cuadrados No, sale Boba Esponja nada más Sale Patricio, sale Renita Pero solamente hay un narrador Que te dice ¿Quién te escoges? ¿En qué ronda va? Y si es un golpe fuerte Pero no te narra más O sea Y de ahí son ruidos nada más Que hacen Característicamente los personajes Ahí Boba Esponja sacando su Su red para cazar medusas Patricio Haciendo sus Convertirse en un cono helado Como en algunos episodios De Boba Esponja Pero de ahí creo que es una oportunidad Muy muy perdida El hecho de no tener ese doblaje en español De tener De no decir sus frases en español Que al final de cuentas Es lo que lo hacen tan famoso Pues acá en En Latinoamérica Yo me acuerdo Haber dejado de ver Los Padrinos Mágicos Porque a Cosmo Le cambiaron la voz Imagínense Por eso nomás dejé de ver Los Padrinos Mágicos O sea Me dio tanta cólera De que el Cosmo Ya no suene como antes Que ya perdí el interés Por completo Aparte bueno De que tuvieron su hijo Y bla 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 Que ya no me gustó Pero era uno De los puntos más fuertes Y ahora si tratan De apelar a nuestra nostalgia Con Voces Hubiese sido muchísimo mejor Pero Pero si Nos divertimos ayer jugando Prometo mejorar Y prometo ganar Lo que sea Una ronda A Clock Tejo Así Preferencia De emuladores Antes de tener Esa conversación Tenemos que obligar A Fer Para que A que pruebe Remote Play Para que Lo que se pierda Con tu PC Le instalas El Steam Y entramos De ahí a jugar Tres mandos Si tengo Steam Si conectas tu mando Ya está Y nomás Le haces Ya está Es un compromiso Mira que Que interesante Capítulo En el que Todo está al revés Fer va a usar Un emulador Cloth va a jugar Fortnite Y así que Está muy Muy interesante Y Leito Ha terminado un juego Antes del embargo Así que Imagínense Y puntual Así que No Pero también Ya Ahí les voy a comentar Este La crisis Que tuve Un día Dos días Antes de que Acaba el embargo Así que Ahí les comento Los que más Has hecho En estos días ¿Has ido jugando Solitario? Estoy jugando Solitario ahorita ¿De qué hablas? Estoy grabando El podcast Oye pero eso Es un vicio Esa vaina Justo ayer También lo he comentado Cuando estábamos Jugando El El Nick Brawl Este Es adictivo Esa vaina Pero es muy relajante La verdad Es cierto Vale la pena Bastante Si 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 Goti De Gotis En el Xbox Game Pass Eso si Recalcar lo que está ahí Te viene como Como el regalito O creo que viene En la misma aplicación De Xbox Como juego gratuito Así que Lo pueden jugar Ahí Lo pueden descargar En su PC Y listo Pueden jugar Todos los solitarios Tanto el clásico Como las versiones Que siempre salen Ahí Modeadas El Spyder es para El Diablo Es del Diablo Exactamente Gracias Cloxinho Por compartir Lo que has hecho En estos días Fer yo te doy A ti Creo que tenemos Un juego en común Mientras de hoy Para que puedas Explicarnos tus impresiones Yo te voy complementando Como con mi experiencia ¿Qué te ha parecido Marvel Guardians of the Galaxy? Si es el juego Que hemos estado jugando Ya Venga la redundancia Este Durante toda la semana pasada O sea no podíamos decirlo Porque estábamos Obviamente con embargo Pero ya Ya el juego llegó al mercado Este lunes No el martes El martes 26 Se estrenó Este mundialmente Y valga en verdad Me ha sorprendido muchísimo O sea yo Como te decía antes Cuando estábamos conversando Durante la semana Este Creo que esperaba Muy poco de este juego Y creo que por eso Me ha sorprendido Tan gratamente ¿No? Porque creo que Todo el mundo Tiene aún fresco En la memoria El diazco Que fue en Marvel's Avengers ¿No? Entonces Este Se pensaba Que Square Enix Iba a continuar Con Apostando por este Modelo de juego Por servicio Que malogró Literalmente Marvel's Avengers Y Con Marvel's Guardians Of The Galaxy ¿No? Que es Bueno Guardian de la Galaxia ¿No? Estos personajes Estos héroes espaciales Que Que se hicieron muy famosos Por Por las películas ¿No? Del MCU Recordemos que Bueno Estos personajes Vienen desde la época De los 70's Incluso O sea solamente que Antes Tuvieron su Su resurrección Digamos Gracias a las películas Y Este Y la gran aceptación Que han tenido Pues Los ha llevado Incluso Pues Ahora A protagonizar Su Su propio videojuego ¿No? Y Y como te digo A mi me ha sorprendido Muchísimo Porque Estamos ante un juego Que es single player Primero que nada Con un enfoque Que le da mucho peso A la narrativa Al argumento A la historia Este obviamente No nos voy a Destripar la La trama Pero les puedo decir Que es una historia Bastante Fuerte O sea es Es entretenida Extensa Tiene momentos Muy hilarantes Que Me han hecho Matarme de risa Pero también Tiene momentos Tensos Dramáticos Y bastante emotivos O sea me sorprendió Muchísimo Encontrar una historia Así Así tan Tan interesante Que me ha llegado A convencer Este De De tener Mucha Mucha gana De saber Que más va a pasar Si que va a haber Una secuela Eventualmente O tal vez Lleguen a algún DLC Aunque creo que Ya Square Enix Ha descartado esto Pero bueno Este En verdad Como te digo En ese aspecto Me he quedado Bastante satisfecho Este La construcción De los personajes Es Es muy buena O sea Van Van creciendo A lo largo de ellos Y se van Con penetrando Como equipo ¿No? Que creo que es Lo que Lo que más Destaco De toda De toda Esta De toda Esta historia Que hay Que ha hecho Este Hay dos Montreal Es el Estudio Que está Detrás ¿No? Bajo la publicación De Square Enix ¿No? Es Hay este Bueno El juego Como ya les expliqué Es un single player Olvídense De microtransacciones Online Etcétera No Es single player Solo controles Star Lord Y Y Obviamente Tienes a los demás Guardianes De la galaxia Los compañeros Drax Gamora Groot Y Rocket Que tu puedes Convocarlos Para que te ayuden En combate O sea Cada uno Tiene su pequeño Árbol de habilidades Y entonces Cuando ellos Van a Cargar una Barra De tiempo Puedes Invocarlos Para que hagan Algún tipo De poder Y Es interesante Porque Cada poder De los Guardianes Tiene cierto Grado de Estrategia ¿No? Por ejemplo Groot Puede lanzar Enredaderas Que Mantienen Atrapados A los enemigos Mientras Rocket Puede lanzar Granadas Entonces Puedes Combinar Pues o sea Invocas A Groot Para que Atrape a todos En un grupo Y lanzas Con Rocket Una granada Y quitas Bastante Energía A todos ¿No? Igual Drax Es muy Poderoso Así que Agarra Un enemigo Poder fuerte Y le puede Romper La guardia Rápidamente Así que Y eso Depende De más o menos Cómo tú Utilizas Estratégicamente Los poderes Las asistencias De cada uno De los personajes Que no son Únicas Cada uno Tiene Un pequeño Cuadrado En el cual Tienes Cuatro habilidades Por cada personaje Hasta cuatro habilidades Por cada personaje Que puedes ir desbloqueando Así que Es Bastante Las combinaciones Son bastantes Que puedes hacer Es un juego Que es extenso Eso sí O sea A mí me ha demorado Unas 18 Horas mínimo Pasar la primera La primera vez Pese a que es lineal Eso sí Hay que admitirlo El juego Es bastante lineal Siempre estás yendo De un lado Para otro No tienes Millones secundarias No hay Caminos alternativos Salvo pequeñas Desviaciones Que son solamente Para que Encuentras Algún Coleccionable Ya sea Algún traje Extra De los personajes O textos O este Objetos De recuerdos Y creo que Estos son todos Y bueno Y también Pedazos de De chatarra O pedazos de Componentes electrónicos Que te sirven Para mejorar Tu visor Y tu Tu herramienta Tu Todo tu uniforme Para que puedas tener Más habilidades En combate Dicho sea De paso Ese visor Me pareció Muy bien O sea Presionas un botón Y todo se vuelve Oscuro Y tienes Te apunta Y te indica Los puntos De interés Entonces Hasta para resolver Puzzles Entre comillas Puzzles Que es como Puedes A donde tienes que ir O que tienes que hacer Te los Se los soluciona Muy fácilmente Con ese visor Creo que Demasiada asistencia Pero bueno Ya Esa es cuestión De De los programadores Dicho sea De paso El juego También es bastante fácil Este No No he tenido Muchos problemas Lo jugué en normal Al inicio Y Y a la mitad Sentía que era un paseo Así que le subió un poquito El nivel de dificultad Para Para poder Este Sentir un poco más El reto Pero aún así También O sea Este Los guardianes son bastante Poderosos Y los enemigos Tienen una inteligencia Artificial Muy Muy Enmarcada Así que Es bastante Va enfocado Más a que Todo sea un show Todo Explosiones Que Llames a los enemigos Y todo Este Dicho sea Paso Entre las Opciones De De jugables Hay un momento Que me parece muy Muy gracioso Que Que es cuando Star Lord Puede convocar A todo el grupo O sea Como que hacen Un pequeño círculo Así como en los partidos De fútbol Antes que Este Antes de los partidos Que se juntan Todos los jugadores En un pequeño grupito Y empiezan A Darse Motivación A motivarse Entre ellos Y algo similar A Star Lord Los convoca Y Y ahí se hace Como un pequeño Minijuego En el cual Este Los guardianes Te dicen ¿No? Cómo se sienten ¿No? Puede ser que estén Diciendo Pues no De que ya Este Van a perder Porque Están Están dando Demasiado Son muy fuertes Los enemigos Entonces Ahí Tienes dos opciones Para darles Frases motivadoras ¿No? Entonces Si le das Una frase motivadora Adecuada Todos Se motivan Valga la redundancia Y todos Cargan por unos segundos Son invencibles Tienen escudo Y puedes lanzar Sus especiales A cada rato Este Obviamente Si no le dices La frase adecuada Solamente tú te motivas Y los demás Siguen como Como si nada ¿No? Entonces Son curiosidades Que hay Esto me da pie a algo O sea Cuando activas eso Toda la pelea Se Se desarrolla Con una canción Ochentera Ya sea de rock Ya sea disco Pop Metal Este Y eso es lo que me da pie A una de las cosas Que más me gustaron De este juego Que es su banda sonora O sea La música licenciada De este juego Es simplemente Espectacular O sea Tienes bandas Motley Crue Tienes The Fleppard Tienes New Kids on the Block Iron Maiden O sea Es en verdad Una selección Muy buena De canciones Este Que Que hacen homenaje A los años ochentas Así Te lo gritan Te lo dicen a gritos ¿No? Este Y es algo que en verdad Me ha gustado muchísimo No 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 tengo nada Que reprochar En ese aspecto Dicho sea paso Hay una Hay Como parte de la historia Star Lord O sea No es spoiler Porque ya se sabía Los traders Star Lord En este En el universo De este juego Asume el nombre Star Lord O sea Peter Quill El personaje Este Asume el nombre De Star Lord Porque su banda Favorita de heavy metal Se llama Star Lord Este Y la gente De Square Enix Este Bueno Ha ido más allá O sea Se ha metido de cabeza En esta En O sea En crear O sea No simplemente decir Que existe la banda ¿No? Sino que han creado Un disco Entero De la banda Star Lord Este Con música Muy buena En verdad Música Que así Que es bien Metalera Bien ochentera Que en verdad Me ha gustado muchísimo Y la han incluido Pues dentro De la De las canciones Que están En su grabadora ¿No? De Star Lord Que las pone Cuando quiere motivarse ¿No? Bueno También puedes poner La música Dentro del Milano ¿No? En la nave Cuando están en estos momentos Previos a los viajes ¿No? Fer Este soundtrack De esta De esta banda Riquicia Es las canciones Que escuchas Cuando Pones modo streamer En modo streamer Te elimina Varias canciones Asumo De que De que De que Esas canciones Si Están en el modo streamer Porque Porque no Obviamente No creo que Square Enix Te ponga problemas A los streamers Por esa música Porque ya Las otras Si están Desbloqueadas Pero si O sea Supongo que debe ser No he visto Los streams Así que Pero asumo De que si Como te digo Es música Bien ochentera Bien pegajosa Claro La han creado En parte Para poder Poner ese modo streamer Para que puedas Tener esa sensación De música ochentera Sin tener que usar Música en los ochentos Y sin que te bloqueen Sin que te bloqueen Los videos Interesante No lo había pensado De ese lado Pero si O sea A mi me encantó O sea Yo quisiera Que editen el disco O sea Que lo publiquen Que saquen un disco Yo lo compro Así de cabeza Porque me ha gustado Mucho Las canciones De la banda Muy buen disco La verdad Si 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 Tiene Este Tiene una balada Una power ball Muy buena Tiene canciones Este Bien bien movidas Así que si Si Es una de las cosas Que más me ha gustado Del 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 juego No Este Y bueno Para ir cerrando Con mis impresiones En verdad Otra cosa Asociada Al Al sonido Es el hecho De que En todo momento Están hablando Los personajes En todo momento Estás avanzando Caminando Y siempre se comentan Entre dos cosas Se dicen Se bromean Es increíble La cantidad de diálogo Que hay en el juego Y lo más curioso Es que tú puedes intervenir O sea Te da un momento En que tú puedes O sea Están discutiendo Por alguna tontería Y tú Tomas partido Por alguno de ellos O O participas En las votaciones Es muy gracioso O sea Se siente Que te involucra Bastante En todo momento En los diálogos Y en lo que está ocurriendo Es algo Que me ha gustado Muchísimo Porque A veces tú Estás Me ha pasado En que juegos En los cuales Te escuchas el diálogo Y sientes como que Tú estás Viéndolo desde afuera En cambio Esta mecánica Te involucra Incluso estar atento A lo que están hablando Porque Muchas cosas Se cuentan Dentro de la Cuentan cosas Del grupo Y vas conociendo También al grupo En sí Con estos diálogos Que en verdad Me ha gustado Como una inclusión Positiva Digo yo Y bueno También viene Doblado al español Es algo que En verdad Me llama mucho Y saludo bastante Porque Ya habíamos justo Hablado Hace unos programas De True Colors De Lifestrange True Colors Que no llegó Doblado al español Lamentablemente Pero este juego Sí llegó Completamente Doblado al español Latino Así que Es un Un punto Favor Para que puedan En verdad Disfrutar Si es que No dominan El inglés Así que Creo que Para mí En resumen Es un Gran juego Borra Completamente La mala experiencia De Marvel Avengers De hace Un año Y sinceramente Quisiera que Me da esa sensación De que Ojalá Hubiera sido Marvel Avengers Como este juego Hubieran usado Este Enfoque De Darle peso En narrativa De De Se nota Que hay un Mucho Mejor Trabajo Y sinceramente Este Si lo recomiendo O sea Si tienen la oportunidad Si son fanáticos Y tienen alguna duda Dicen Esto puede ser como Marvel's Avengers No Olvídense Este juego En verdad Este Borra Completamente Lo Lo que hicieron mal Y da pie A ver con esperanza Que Square Enix Pueda Más adelante Presentarnos A otro A otro juego Aprovechando Pues este La propiedad intelectual Que tiene ¿No? De De Marvel Mi punto Principal De miedo Que tenía Bueno Aparte De la desgracia Que fue Marvel Avengers Fue que Uno de los Que mucho Se debatía Sobre el juego Era de ¿Por qué Solamente Nos dan La opción De Jugar Con Peter Quill Con Star Lord En el título Si son Los guardianes De la galaxia Son Varios Miembros Que están Ahí Pero Algo que Ha captado Muy bien El título Es que Aunque no Los controlemos Como tal Si se siente Que son Parte Importante En todo Momento Bien Lo comentabas Con el tema De los Diálogos Que están Hablando A cada rato Y hablan Cosas Muy Cocosas Hablan Cosas De lo que Pasó Se vuelven Pieza Clave De la Historia Pero También Se vuelven Algunas veces Pieza Clave Del combate Porque Combinando Esos Poderes Por ejemplo Quitando La energía La concentración Algunos Jefes Principales Uno Puede Hacer Los Disparos Finales Para poder Derrotarlos Incluso En el Recorrido De este Mapa Que es Lineal Lastimos Bueno No Lastimosamente Porque Se siente Bien Incluso Tomando Las Decisiones Que Te dan En los Diálogos O en Algunas Partes Del Momento Siente Bien Escoger Uno Y te Da la Curiosidad Mucha Al terminar El Título De haber Conocido Que habrá Pasado En esa Parte O por lo Menos En parte De la Historia Si hubieses Escogido La Otra Opción Los 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 Personajes Los Guardianes Cooperan Contigo Para Ya sea Destruir Una Parte Del Entorno Ya sea Para Cortar Con Amora Por ejemplo Las Matas Que están En el Camino Para Empujar Este Una Un Un Gran Bloque De Peso Que Tiene Que Hacerlo Drax O Por ejemplo Que Groot Puedas Con Sus Raíces Crear Un Puente Ahora es Muy bacán De que También A lo Largo De La Historia Aunque Tú Se Los Pidas Al Inicio Finalmente Ellos Compenetrándose Como Equipo Porque Ese es Uno De Los Principales Labores Del Título Es Que Mientras Ellos Cada Uno Es Un Bandido Con Un Pasado Que No Les Gusta Que Del Que No Sienten Orgullo Puedan Compenetrarse Muy Bien Como Equipo Y Que Puedan Progresar Al Punto De Que Ya No Necesitas Que Tú Les Digas Haz Esto Sino Que Ellos Mismos Como Groot Haciendo Un Puente Por El Solito Pueda Ayudarte En El En En El Trayecto Pues No Muy Genial De Que Puedas Compartir Con Ellos Todos Esos Diálogos Geniales Graciosos Divertidos Y Que Están Con Referencias A A La Cultura Internet Así Que Puedes Por Ahí Encontrar Un Meme En Uno De Los Diálogos Así Que Es Muy Divertido Es Muy Divertida La Construcción Que Le Hacen A Cada Uno De Los Personajes Es Muy Divertido También Y Muy Interesante La Historia De Los Personajes Terceros Que Aparecen En El Camino Hay Para Las Que Vienen Solamente De Las Películas Hay Algunas Pistas Que Se Escuchan Que Se Ven De Esas Referencias Que Aparecen En El Camino Por Ejemplo Eso No es Spoiler Porque Ya Lo Hemos Visto En Algunos Tráiler Cosmos Que Es El Perro De Uno De Estos Planetas De Nowhere Que Es Realmente Tú Lo Ves Es Un Perrito Ahí Todos Con Sus Cachorritos Y Que Te Llama Muchísimo De Atención Que Te Alegra Verlo Y Que Durante Toda Su Participación Va A Ser Un Personaje Que Te Va Sacar Una Sonrisa Por Más De Que Sea Una Situación Muy Crítica Para Los Guardianes Así Que Si Han Logrado Los De Square Enix Han Logrado Plasmar Una Muy Buena Historia Como Si Fuese Una Película Con Acción Con Diversión Con 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 Las Bromas Con El Humor Pero También Que Tiene Su Toque Bien Bien Sentimental Su Toque Bien Serio Con Momentos Emotivos Así Que Es Una Película De Marvel Hecha Videojuego Creo Que En Todos Sentidos Ahora Hay Puntos Muy Destacables Por Ejemplo Yo No Se Fer Que Tal Te Pareció Los Gráficos A Mi Me Gustaron Por Ejemplo Muchas De Mapa Nomás Que Es Cuando Llegan A Esta Zona De Cuarentena Que Es Literalmente La Primera Misión Es Todo Es El Panorama Rojo Que Estaba Lleno De Detalles Que Uno No Va A Llegar Hasta Ahí Porque Como Decimos No Es Un Mundo Para Explorar Como Tal Si Bien Obviamente Hay Problemas Ya La Tasa De Frames En Play 4 Es 30 No Llega A Los 60 De Next Gen O De Una PC De Alta Gama Pero Si Es Más Que Destacable En Todo Mento Estable No Hay Bajones Feos Y Como Dice Leo La Ambientación Es Monstruosa Leo Les he Puesto Un Ejemplo Pero Hay Peleas Contra Voces Que Son Gigantes Y Tú Te Quedas Abrumado De Ver Todos Los Diseños Que Han Hecho Y Todo Corre Perfecto Es Algo Que Me Llamó Mucho La Atención En Cómo Han Logrado Este Desarrollo Y Plasmar La Gran Variedad De Escenarios Que Hay Tantos Escenarios En El Espacio Hay Tantos Escenarios Dentro Los Planetas Y Los Planetas Son Distintos Hay Variados Hay Ciudades Hay Bosques Hay Pequeños Póler Un planeta De nieve Completamente Te Cambia Completamente La Estructura De El Panorama Que Tú Observa Así Que Hay Excepciones De Pelea De Combates Con La Nave Con El Milano Así Que En Verdad Es Bastante Variado El Menú Digamos Como Dice De Opciones Que Tienes Tanto A nivel Jugable Como A nivel Estético El Apartado Artístico Si Si Eso Si Como Bien Mencionado No Está Exento De Errores El Juego Creo Que Conversamos Sobre Un Bug En Especial De Uno De Los Primeros Bosses Grandes En El Que Se Loqueó O sea Literalmente No Podías Dar La Última Opción Como Para Poder Derrotarlo Creo Que Te Pasó A ti También Fé ese Creo Que Cuando Estábamos Conversando Necesitas Generar Una Serie De Combos Para Generar Lo Que Es Llamado Una Acción Que Es Un Ataque Especial Para Poder Derrotarlo Así Que En Algunas Peleas Como Que Se Pasaba Por Alto No Se Que Que Es Lo Que Pasaba Realmente Pero Que Tuve Que Reiniciar El Combate Menos Mal Si Hay Algunos Glitches Que Si Obviamente Eso Si No Han Estado Exentos Pero Yo Asumo De Que Todos Esos Pequeños Glitches Se Han Solucionado O Atenuado Con El Parche Del Día Uno Que Tengamos En Cuenta Que Nosotros Hemos Jugado Casi Más De Una Semana Antes Del Lanzamiento Entonces No Teníamos El Parche Día Uno Que Va A Solucionar En Teoría La Mayor Cantidad De Estos Glitches Que Hemos Ten Nosotros Como Mencionó Leo Había Una Pelea De Un Boss Que No Podía Acabarse Porque No Se Activaba Ese Último Evento Que Hacía Ya Rematarlo Entonces Bueno Nada Simplemente Lo dejamos Como mención Porque Es nuestra Experiencia No es como Lo jugamos Nosotros Ustedes Seguramente Los que Nos escuchan Y lo han Jugado Dicen Oye No me Pasó Eso Precisamente Porque Lo jugaste Ya con El Parche Día Uno Que Ya lo Solucionó Este Hay Algo Que No Hemos Mencionado Leo Y que Coincidimos En que No Que Si Era Un Punto Débil Del Juego Era La Variedad De Enemigos O sea El Diseño Uno Empezar El Diseño Que Eran Muy Simples Algunos Como Que Ya se Pasaban De Simples Que Eran Pues Gelatinas Literalmente Son Gelatinas Como Que Gelatina Y Fresa Te Ataque Bloques Cuadrados Así Como Dice El De Una Gelatina Y Sinceramente Un poco Inspirados En eso Si Creo que Ahí si Falta Una Tarea Pendiente Y Variedad De Enemigos O sea Ya Tienes un Juego De Casi Veinte Horas Y Sobre La Mitad Del Juego Ya has Visto Prácticamente A Todos Y Ves Simplemente Variantes De Otros Colores Con Otros Pequeños Detallitos Pero Te Te Tienes cuenta Que son Prácticamente Los Mismos Ahí si Creo que Había Faltado Un poco Más De Chamba Por Parte De I2 Para Meterle Más Cariño En Es Aspecto Más Variedad Algo Que También No Quiero Dejar De Mencionar Es Que Por Ejemplo En El Caso De Avengers Muchos Decíamos Hubo Un Debate De Si Hubiese Sido Un Éxito Si Es Que Tuviese El Rostro De Los Actores Que Le Dieron Luz En El Universo Cinematográfico De Marvel Este Caso De Guardianes De La Galaxia No Pasa Eso Son Rostros Únicos Son Personajes Cada Uno Forjado Muy Diferente A Lo Diferente Y Diferente De Creo Que De Los Cinco De Groot Gamora Drax Rocket Y De Peter Quill Es Si Te das Cuenta Solamente Vas A ver La Cara De Gamora Y De Drax Porque Quill Usa La Máscara Y Rocket Y Groot Son Pero Incluso Peter Quill Utiliza Su Rostro Casi En Todo El Tiempo Cuando Tiene El Visor Que Es Cuando Es La Pelea Y Donde No Tienes La Parte Cinemática Así Que Más Es Lo Que Le Vas A Ver El Rostro Incluso Creo Que El Juego Comienza Viéndose Al Espejo Así Que Vas A ver Su Cara Así Tanto Que Te Acostumbras O sea Literalmente No Es Ningún En Contra Que No No Está Mal De Que Sea Diferente Porque Además Que Es Una Historia Creada Por Se Han Tomado La Licencia De Crear Una Historia Por Su Cuenta A Pesar De Que Tiene Sus Referencias Pero Como Digo Si Drag Si Me Pareció Un Poquito Chocante Verlo Algunas Veces Con Su Rostrito No Era El Mejor Logrado Pero Peter Quill Cuando Hablaba Las Expresiones Faciales Eran Muy Buenas Eran Muy Muy Concordaban Con 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 Los Sonidos Que Estaba Diciendo Por Ejemplo Yo Lo Jugué Con El Doblaje En El Inglés Me Pareció Perfecto Pero Al Último Cuando Parché El Juego Porque Hubo Un Parché Unos Días Antes De Que Acabe El Embargo Cambió Solito Al Español Latino Y Como Bien Mencionabas Es Un Buen Trabajo De Doblaje Así Que Se Sentía Toda De Los Jugadores Verá Si Es Que Lo Quiere Jugar En Inglés O Español Pero Tiene Muy Muy Buena Tiene Para Escoger Y De Muy Buena Manera La Verdad Así Que Nada No Se Música Creo Que Es La Cerecita Del Pasal Como Lo Mencionaba En Mi Reseña Que Adorna Que Sea Un Juego Recomendable Y Que Sea Uno De Los De Los Últimos Años Por Lo Menos Uno De Los Top En Superhéroes ¿Tú Qué piensas? Si Coincido Contigo Es Uno De Como Tú Dices No No Tengo Resparos En Decir Que Es De Los Videojuegos De Los Últimos Años De Uno De De Mejores Videojuegos Basados En Superhéroes Así Que Denle Una Oportunidad Yo Como Fanático Iron Maiden Hay Un Guiño Iron Maiden Así Pero Que Me Tocó El Bobo Así Que De Eso Me Hizo Darle Más Puntos De De Dicho Se Pasó Parece Que Ya Los Productores Creo Que Son Fanáticos De Maiden Porque En Marvel's Avengers También Hay Un Guiño Iron Maiden Sobre El Final Que Son Música De Iron Maiden Para Un Para Un Segmento Muy Importante Del Juego Así Que Pero En Este Caso Se Han Un Poquito Más Allá Hay Un Guiño Que Soy Fan De Iron Maiden Creo Que Lo Como Les Dije Hace Un Minutos Ten Una Oportunidad No Se Van A Sentir Excepcionados Y Como Usuario De Playstation 4 Si Tienen Una Consola Play 4 Vanilla De Hace 8 Años Si Tienen Miedo De Que El Juego No Va A Correr No Lo Tengan Si El Juego Está Estable No Se Ve Espectacular No Esperen Que Se Vea Como Play 5 Obviamente Pero Se Ve Más Que Decente Así Que No No Tengan Miedo Imagina Esas locaciones Gigantes Con El Trazado De Rayos Se Debe Ver Espectacular Se Debe Ver Espectacular Yo creo Que Si Pero Si Así Que Ya Saben Gente Marvel's Warlands Of The Galaxy Un Título Que Nos Ha Sorprendido ¿Qué pasó? Estabas Asustado Que No Ibas A Acabar El Juego No No Verdad 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 Gracias Por Hacerme Acordar El Día Días Antes Bueno Yo Desde que Empecé A jugarlo En mi PC Yo Tenía Windows 10 Pero Que No Estaba Actualizado Lo Tenía Con Una Actualización Del 2019 Así Que Este Título Lo Empecé A probar Y Me Salía Una Advertencia Que Me Señalaba Que Actualiza Una Versión De Windows 10 Más De Los Últimos Más Moderno Así Que Pero Me Salía Como Recomendación Y era Algo También Que Me Salía En la Beta De Call of Duty Vanguard No Lo Hago No Porque No Quería Sino Porque En Ocasiones Anteriores Yo Cuando Actualizaba Mi Computadora Lo Que Así O sea Se Actualizaba Descargaba Y Cuando Lo Estaba A punto De Instalar Porque Se Apaga La Computadora No 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 Llegaba Al Y Como Yo No Tenía Problemas Dije Normal Pues Ya Algún Momento Lo Haré Lastimosamente Ese Momento Lo Haré Me Pasó Factura Porque El Día Me Acuerdo Que La Resenia Acabó El Lunes 25 El Día Jueves Yo Ya Estaba Por Los Tramos Finales Ya Yo Dije Voy Entrar A Jugar Pues Actualicé Todo Mi Juego Como En El Parche Que Les Digo Y Oh Sorpresa No Corría El Juego Porque No Tenía Mi Versión Actualizada Así Que Primero No Fue Mi Hercoles Por La Noche Me Acuerdo Entré Un Poquito En Pánico Voy a Actualizar Mi Computadora Porque Supongo Que Ya Se Debe Arreglar Intenté Actualizar No Se Pudo Dije Bueno Entonces El Jueves Voy Hasta Que Tengo Tiempo Porque Justo Estaba En Unos Días De Vacaciones Voy A Hacerlo Con Calma Sin Mentirte Probé Por Todos Los Métodos Desde La Mañana Hasta La Noche Y No Podía Actualizar La Computadora La Última Versión De Windows 10 Y Ya Estaba Super Cabezón Estaba Con dolor De Cabeza Dije No Otro Juego Que No Voy a Poder Terminar Ya Recordarán Lo Dice Algo Que No Quería Hacer Tuve Que Actualizar A Windows 11 Mi Computadora Lo Peor Lo Peor Es Que Ya Para La Gente Que Tiene Su PC Sabrá Que Para Actualizar A Windows 11 Un Requisito Oficial De Los Que Si Piden Así Como Tal Es Que Tenga Un Chip De Seguridad Llamado TPM 2.0 Mi Placa No Lo Tiene No Lo Tiene Windows 11 Por Fortuna Windows Al Darse Cuenta De Que Eran Muchos Los Usuarios De Que No Tenían Este Chip Y Que Estaban Comprando Los Chips Aparte Por Amazon Y Los Chips Incluso Empezaron A Subir De Precio Es Un Caos Total De De Recién Acaba De Salir Y Siempre Tiene Sus Problemitas Así Que A La Una No A Las Doce De La Mañana Del Jueves Después De Haber Sufrido Toda La Noche Pude Instalar El Windows 11 En Mi Computadora Con Un Poquita Pena Porque No Quería Como Les Digo Actualizar Pero A La Mañana Finalmente Salía El El Logo De Windows 11 Estaba Personalizado De Todo Por Fortuna A Esas De La Noche Bueno De La Madrugada Ya Prendí El Marvel Guardians Avengers No Guardians Of The Galaxy Y Funcionó Un Día Entero Luchando Contra Mi Computadora Y Pude Recuperar El ritmo Ya Estaba No Les Miento Estoy Un 80% Yo No Quería Que Pase Lo Mismo Que Con El Juego De Tales Firon Osea Me Iba A Sentir Mal Y Peor Que Me Estaba Gustando No Podría Dejarlo Así Una Lucha Contra La Computadora Contra La Máquina Que El Hombre Ganó Así Que Es Un Pequeño Paso Para El Hombre Un Gran Paso Para La humanidad Exacto Todo Un Caos La Verdad Pero Por Fortuna Y Ese Es Algo De Que Va A Ser Más Actualizar El Windows No Es Algo Que No Es Que Queremos Sino Que Muchas Veces El Windows Viene Con Errores Y Por Ejemplo Cuando Tú Actualizas A Una Versión Reciente O Una De Las Más Recientes Algunas Veces Los Drivers De Un Mouse De 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 Funcionar Y Hay Muchas Veces Que Ocurre Ese Problema Y Es Por Eso Que Muchas Personas Como Yo No Actualizan Sus Windows A La Última Versión Así Que Siempre Es Un Problema Así Pero Ya Saben Para Los Juegos De Última Generación Si Va A Ser Necesario Ya Tener Los Sistemas Operativos Actualizados Así Que No Esperen A Pasar Malos Ratos Como Yo Y Actualicen Sus Computador Ok Esa Esa De Las Recomendaciones Buena Historia La Verdad Que La Historia Hubo Momentos En los Que Me Dejó Así En Shock Porque Era Un Giro Argumental Muy Bravo Incluso La Relación De Los Personajes Yo Creo Que La De Rocket Con Drax Es Una De Nintendo Switch Está Por La Versión De Nube Por La Versión Cloud Y En PC Algo Para Finalizar No 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 Si Nos Escucha Si Nos Escucha En Algún Lugar Donde Estudio Lo Siento La Gente Que Juega Estudio No Quiero Ofender Los Son Peor Que La Que El Hinché Cristal Algo Para Cerrar Fer Sobre El Fuego Nada Como No Es En Verdad Denle una Oportunidad No Se Van A Arrepentir Perfecto Perfecto Listo Gente Acabamos El Episodio 86 Dijimos Que No Nos Ibamos A Extender Mucho Pero Si Nos Hemos Extendido Bastante Pero Creo Que Ha Merecido La Pena Que Hemos Tenido Bastantes Carnecitas En Las Noticias En Lo Que Hemos Juego Este Fin de Semana Así Que Les Agradezco Mucho Por Su Tiempo Yo Me Despido Gente Yo Soy Leonardo Y Pueden Encontrar Las Notas De Pro Gamer En Pro Gamer . Rpp. P P Pueden Mejor Entrar A Rpp. . Para Encuentren Todas Noticias Que Estamos Publicando Día A Día Y Pueden Saber Sobre Esta Industria Que Tanto Nos Apasiona A Miren Encontrar En Chévere En Verdad Si Fue El programa Con Bastante Noticias Y Bueno Con Lo que Hemos Estado Jugando Y Haciendo Durante Estos Días Y Esperamos La Próxima Semana Ya Tomar La Racha Ininterrumpida De Podcasts Semanales Bueno En Mi Caso Me Pueden Leer Si Quieren Solo Si Quieren En El Blog Más Consuelas Que Está En La web rpp. P Se Van En Escripción Blogs Ahí Pueden Encontrar Mi Análisis De Guardian Marvel Guardians Of The Galaxy Y También Justo Han Publicado Beto Pinto Mi Colaborador Eficaz Su Análisis De House Of Ashes La Tercera Entrega Ya De La Saga Dark Side Chronicles De Bandai Nanko Que Está Bastante Interesante En Verdad Lo Pasado Bien Chévere Y Leio Su Análisis Y Está Compartas Unos Unos Impresiones Acá En El Podcast Y Bueno Así Es Y Aparte Acá En Facebook Y Twitter Me Pueden Encontrar Más Consolas Y En Twitter También Personal Arroba F Chucky Yankee Cualquier Duda Y Conversamos Ahí Por Este Fin De Semana Si Vas A Jugar Fórmula Yo Quiero Estar Ahí Jugando Fórmula Y Con Clock Quiero Estar En Ese Estudio Me Van A Arruinar El Match Making Me Todos Somos Gamers Todos Somos Esports Todos Somos Pro Gamer Podcast